No es justo, yo la verdad al señor alcalde le digo su cara, no es él, no es él, es su gente, es su gente señorita, porque yo he visto muchas cosas. Decepcionados quedaron los trabajadores del municipio de San Juan de Miraflores, luego que el alcalde saliente, Paula Inostrosa, dejara el cargo debiéndole por lo menos tres meses de pavos. Mire la verdad yo estoy bien resentida con el señor alcalde, somos trabajadores y acá señorita, no es justo que el señor alcalde nos haya hecho esto a nosotros. ¿Quién les ha hecho? Nuestros pavos señorita, que son, a mí me deben al menos septiembre, octubre y noviembre me deben a mí. Los empleados afectados cerraron las rejas del estacionamiento subterráneo con cadenas y candados, para así impedir la entrada de la hora exalcalde. A mí no me pagan, yo soy el alcalde, a ver, confirma a verlo, a mí no me han pagado, a mí no me han pagado, en noviembre, noviembre es diciembre. ¿No es una navidad con pavos, con nada, con nada? Sin embargo, funcionarios de confianza acusaron a la nueva administración de haber tomado la municipalidad antes de tiempo. Según el acta de transferencia, es a las seis de la tarde, los señores han venido, han tomado la municipalidad, han echado llave acá, han echado llave a todos lados, entonces ellos están impidiendo que nosotros hagamos una transferencia normal y leguada. ¿Ustedes querrían evitar esa transferencia? No entiendo por qué creerlo. Nuestras cámaras lograron captar a personal de la gestión saliente, sacando documentos del municipio para evitar inventarios y auditorías. ¿No es el municipio, no? ¿No es el municipio? ¿Me dice que no es el municipio? Son agendas personales, señorita. A ver, relación de expedientes de trámite a la fecha. Municipalidad distrital, aquí está clarito, Municipalidad distrital de San Juan de Minas Flores. ¿Cómo me dijo que... Perdón, ahí con el abogado voy a conversar. Déjalo ahí nomás, no te metas en problema, déjalo ahí, déjalo ahí. No te metes en problema, Capito, tú no te metes en problema. Hemos solicitado la presencia de la policía y también se ha levantado ya la constatación correspondiente de la negativa de ellos, de no nos permiten realizar el inventario de la oficina de tesorería. Y en el interior del país los presidentes regionales también... ...